¡Gracias! 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 Siento que no me miro en mi pueblo y yo me intento, me cargo el pelo, me pongo en un chupa de cuero se va a la calle y no se mira ya en un saludo y yo me siento que no me saco en mi pueblo y yo me intento, la que es violeta saco el recuerdo de mi abuela y su mis manos, hago como si me hace la maldición y yo me intento, me pongo en un saludo y yo me intento, me pongo en un saludo El cielo ya no te mira en mi pueblo Dios sabe que lo que yo te echaré todavía Que me restas tan sojero Nadie se da la vuelta, nadie pida la cabeza El cielo ya no te mira en mi pueblo El cielo ya no te mira en mi pueblo Gracias